La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 10 de mayo de 2018 jueves de la sexta semana de pascua vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno es la pascua real no ya la sombra la verdadera pascua del señor la sangre del pasado es sólo un signo la mera imagen de la gran unción en verdad tú jesús nos protegiste con tus sangrientas manos paternales envolviendo en tus alas nuestras almas la verdadera alianza tú sellaste y en tu triunfo llevaste a nuestra carne reconciliada con tu padre eterno y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo o gozo universal dios se hizo hombre para unir a los hombres con su dios se rompen las cadenas del infierno y en los labios renace la canción cristo rey eterno te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia que protejas y ayudes a tu pueblo y que venzas con él a las tinieblas amén cristo está constituido por dios juez de vivos y muertos aleluya antífona del salmo 71 primera estrofa poder real del mesías dios mío confía tu juicio al rey tu justicia al hijo de reyes para que rija a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud que los montes traigan paz y los collados justicia que él defienda a los humildes del pueblo socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador que dure tanto como el sol como la luna de edad en edad que baje como lluvia sobre el césped como llovizna que empapa la tierra que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna que domine de mar a mar de gran río al confín de la tierra que en su presencia se inclinen sus rivales que sus enemigos muerdan el polvo que los reyes de tarsis y de las islas le paguen tributo que los reyes de saba y arabia le ofrezcan sus dones que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo está constituido por dios juez de vivos y muertos aleluya él será la bendición de todos los pueblos aleluya antífona del salmo 71 segunda estrofa él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres él rescatará sus vidas de la violencia su sangre será preciosa a sus ojos que viva y que le traigan el oro de saba él intercederá por el pobre y lo bendecirá que haya trigo abundante en los campos y onde en lo alto de los montes den fruto como el líbano y broten las espigas como hierba del campo que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra bendito sea el señor dios de israel el único que hace maravillas bendito por siempre su nombre glorioso que su gloria llene la tierra amén amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él será la bendición de todos los pueblos aleluya ayer como hoy jesucristo es el mismo y lo será siempre aleluya antífona del cántico el juicio de dios del libro del apocalipsis capítulo 11 gracias te damos señor dios omnipotente el que eres y el que eres porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar se encolerizaron las naciones llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro dios día y noche ellos le vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte por esto estar alegres cielos y los que moráis en sus tiendas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ayer como hoy jesucristo es el mismo y lo será siempre aleluya lectura breve de la primera carta del apóstol san pedro cristo murió por los pecados una vez para siempre el inocente por los culpables para conduciros a dios como era hombre lo mataron pero como poseía el espíritu fue devuelto a la vida lo que actualmente os salva no consiste en limpiar una suciedad corporal sino en impetrar de dios una conciencia pura por la resurrección de jesucristo que llegó al cielo se le sometieron ángeles autoridades y poderes y está a la derecha de dios responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya 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 vuestra tristeza se convertirá en gozo y nadie os quitará vuestra alegría aleluya antífona correspondiente al cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vuestra tristeza se convertirá en gozo y nadie os quitará vuestra alegría aleluya preces estimados oyentes de hora con el corazón radio alabemos y glorifiquemos a cristo a quien dios padre constituyó fundamento de nuestra esperanza y primicia de la humanidad resucitada y aclamemos los suplicantes rey de la gloria escúchanos señor jesús tú que por tu propia sangre y por tu resurrección penetraste en el santuario de dios llévanos contigo al reino del padre rey de la gloria escúchanos tú que por tu resurrección robusteciste la fe de tus discípulos y los enviaste a anunciar el evangelio al mundo haz que los obispos y presbíteros sean fieles heraldos de tu evangelio rey de la gloria escúchanos tú que por tu resurrección eres nuestra reconciliación y nuestra paz haz que todos los bautizados vivan en la unidad de una sola fe y de un solo amor rey de la gloria escúchanos tú que por tu resurrección diste la salud al tuyido del templo mira con bondad a los enfermos y manifiesta en ellos tu gloria rey de la gloria escúchanos te presentamos dios un etrino las siguientes intenciones para que dios ilumine con su santo espíritu a holga e ingino pedimos al buen dios que envíe benefactores generosos que nos ayuden a continuar con nuestra misión evangelizadora en hora con el corazón radio puntocom y el canal de youtube hora con el corazón radio pedimos por la congregación hermanitas de los pobres de san pedro claver en costa rica y por las vocaciones religiosas por la salud de miguel ángel domínguez por la familia galesio velarde por la salud física y espiritual de graciela y gloria por la familia díaz sebastián salazar peláez por su próxima operación por la salud de pax y leao y familia fabricio ríos cárdenas por el alma de giuseppe fiscalini y por la fortaleza de toda su familia intenciones de ada aguilar por su hermana elba aguilar por la familia aguilar pino y por la paz en venezuela intenciones de norma chestaro por las intenciones de eulalia fallas por la paz del mundo y por los niños y los jóvenes intenciones de humberto macedo por el reverendo padre patrick charles y por toda la comunidad de san esteban intenciones de eugenia moreno por las intenciones de a r garcía por el fin del aborto en el mundo intenciones de miriam gonzález intenciones de leonor silva quien pide por el eterno descanso de mamá sara y marino lópez intenciones de maría lourdes belandria intenciones de leticia carvajalino quien pide por sus hijos óscar y andrés y la conversión de toda su familia también pide por el papa intenciones de georgina aguirre por la conversión de su familia y por las vocaciones sacerdotales y religiosas intenciones de sonia ortiz en acción de gracias por las apariciones de la virgen maría en el mundo intenciones de bernardo guerra quien pide por sus hijos jesús y diego por las intenciones de felipe gómez y familia intenciones de eugina moreno en acción de gracias por las bendiciones recibidas de dios y por todos los enfermos del mundo así como también por las almas del purgatorio intenciones de gloria del carmen cruz en acción de gracias por la vida intenciones de aline soriano en mar rosas por su salud física y espiritual la familia peláez marín intenciones de judith mogollón en acción de gracias por la reflexión del día intenciones de silvia bracamonte marta arevalo greville medal quien pide por las vocaciones sacerdotales y por su hermano donaldo por el próximo matrimonio de jose y norma zárate por las intenciones de vivian carrasco aurora olivera y por las intenciones de carmen checa rey de la gloria escúchanos tú que por tu resurrección fuiste constituido primogénito de los muertos que resucitan haz que los difuntos que en ti creyeron y esperaron participen de tu gloria rey de la gloria escúchanos terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios nuestro que has otorgado a tu pueblo el don de la redención concédenos vivir eternamente la alegría de la resurrección de tu hijo el que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén recibamos la bendición del padre germán acosta rubio desde bogotá colombia el señor esté con ustedes y con su espíritu que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén estimada familia de hora con el corazón radio rosario sin fronteras invita a todos los grupos parroquiales comunidades familias a participar y a unirse a esta petición de nuestra madre la virgen maría a orar juntos como hermanos la oración del santo rosario desde alaska hasta la patagonia millones de fieles nos uniremos a orar juntos el santo rosario este domingo 13 de mayo a las 3 de la tarde para pedir a nuestra madre santísima su santa protección para nuestro continente y para el mundo entero escuchemos en esta oportunidad la invitación que nos hace el padre inocencio llamas con el rosario sin fronteras lograremos la paz de dios me viene a la mente un pasaje bíblico del segundo libro de los reyes donde el profeta eliseo le dice a namán el sirio que se bañe siete veces en las aguas del río jordán y este le parece tan insignificante lo que le envía el profeta a hacer que hasta se enoja y se quiere devolver a siria y sus criados le dicen si te hubiera mandado a hacer algo más difícil lo hubieras hecho porque no vas le hizo caso a los criados se lavó siete veces y se culó de la lepra la virgen santísima nos ha dejado el santo rosario como un instrumento maravilloso a veces decimos pero algo tan sencillo tan fácil puede tener tanto poder la virgen ha dicho en fátima que con el resto del santo rosario no hay problema que no tenga solución problema personal familiar nacional internacional material o espiritual hoy la humanidad necesita urgentemente una intercesión e intervención de la virgen maría con el rosario sin fronteras lograremos la paz de dios una sea esta hermosa campaña es el medio fácil sencillo pero eficaz que nos da la virgen maría para obtener la paz recuerde con el rosario sin fronteras lograremos la paz de dios